¿Qué es la relación internacional entre ambos países? El comercio, el puente internacional, que son temas que luego cuando Sergio Leavis sea gobernador tendremos que trabajarlo en conjunto. Tuve la oportunidad de compartir un acto con él, tuvimos una charla en donde me manifestó que estuvo con el candidato presidente, que va a ser presidente con Alberto un día antes, en donde abordaron todos estos temas. Así que, bueno, muy contento de haber estado, nos felicitó y nos agradeció nuestra participación y nuestro acompañamiento a ese acto. Yo creo que fue fundamental, es un hombre íntegro, es un hombre sencillo, el cual realmente te da mucha confianza y mucha satisfacción. La verdad que Bolivia con Evo cambió radicalmente, está en una situación mucho mejor que nosotros. Bueno, de una manera articulada van a trabajar justamente ustedes de la Cámara de Diputados, como Sergio Silavi como gobernador, para poder plantear los problemas fronterizos, ¿es así? Así es, esa es la idea, esa es la intención de trabajar en conjunto cuando Sergio sea gobernador y nosotros acompañando desde la Cámara de Diputados. Hoy estamos en la Vicepresidencia Primera, un cargo al que me honraron los otros 59 diputados de la provincia de Salta, y desde allí se puede trabajar y mejorar las relaciones, las relaciones internacionales hoy son fundamentales porque son países hermanos en donde el flujo fronterizo es intenso, y con todos los inconvenientes que por ahí esto acarrea. Así que es fundamental, tuvimos una muy buena reunión y muy agradecido por la invitación. ¿Podemos decir que uno de los temas centrales es la salud? Sí, 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 es la salud, es la seguridad, es la educación, países sin salud, sin seguridad, sin educación, y con trabajos, por sobre todas las cosas, es muy difícil que progrese.